Delivery, Rider, Mensajería y así un montón de denominaciones que puede tener este trabajo, donde personas dan todo de sí, su cansancio físico, también sus propios recursos, atravesando altas y bajas temperaturas, el día y la noche, todo para poderse ganar el pan de cada día. Y ahora, con todo lo sucedido en el 2020 a causa del COVID-19, el trabajo de Delivery se convirtió en una pieza fundamental, garantizando sobre todo a personas en riesgo o aisladas, quedarse en casa. En esta primera parte del informe de Periodismo Joven, te contamos qué es SER Delivery y cuáles son los protocolos de bioseguridad que se están implementando en los tiempos de ahora. Todo esto de la experiencia de nuestros entrevistados del día de hoy, Juan Pablo Guzmán y Juan Paez. Además, Sabrina García, una de las integrantes del equipo audiovisual que filmó el cortometraje de Delivery Man, nos cuenta cómo trataron de reflejar esta temática y también un llamado a la reflexión. Así que acorate, esta es la primera parte del informe de Periodismo Joven. Ser Delivery implica muchos riesgos, muchos sacrificios de parte de uno. Trae bastantes consecuencias, ¿no es cierto? Trae, como también te deja buenas ganancias, también te trae consecuencias, por ejemplo, de la moto, tenés riesgo de vida que te atropella algún auto o algo, pase algo. Aparte, tenés que pasar frío, calor, esté lloviendo, así o sí tenés que ir a trabajar porque así es el trabajo. Y si se te rompe la moto, no podés ir a trabajar, ¿entendés? Y te quedás sin trabajo y te quedás sin el pan, porque es trabajar al día. A veces te va bien, a veces te va mal, a veces cobras bien y a veces otro día te vuelves a tu casa con solamente la base del Delivery. Es un trabajo que muchos no lo tienen en cuenta como trabajo en sí, sino piensan que le están haciendo un favor. Ojo, no estoy generalizando con esto, no son todos. Hay muchos que lo valoran, que lo tienen en cuenta, saben los riesgos que tienen los chicos, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Los viajes que se tienen por día, contándolo a los 10 chicos en diferentes turnos, son cerca de 120. Estamos hablando de 120 cuando la gente no cobra. Pero sí tenemos muchísimos viajes, muchísimos viajes, sobre todo los fines de semana. Mi nombre es Sabina García Favaro y estoy acá para presentarles el cortometraje de Lieberman, que realizamos junto a Gemma Cortés, Fede Arellano y Nicolás Lottier. Lo hicimos para el concurso 7 días a un corto, que organizó la dirección de cine en el contexto de Septiembre Joven. Y bueno, se trata de un delivery que va teniendo ciertas situaciones, se va enfrentando ciertas situaciones que pudieron pasar en cuarentena. Y creíamos que el delivery fue fundamental en esta situación de pandemia, para poder estar en casa. Pero bueno, como digo, desde el punto de vista de la sátira, de lo cómico, que detrás siempre esconde un poco la crítica, muestra también las reacciones que tuvimos ante la enfermedad. Y a la hora de entregar los pedidos, el protocolo a veces no hay mucho protocolo, o sea, eso depende siempre del lugar donde trabajes, eso tendrías que ver, la diferencia entre locales y locales y cómo se manejan es muy distinto. Por ejemplo, en los locales que trabajo yo siempre me ha tocado, sí, obviamente, tenemos que usar el barbijo, si podemos usar guantes, usamos guantes, también tenemos que llevar el alcohol en gel en los bolsillos, sí o sí, para todo, para la plata, cuando decidís plata o tú buscas la plata, tenés que buscar el alcohol en gel ahí nomás. Y bueno, el gobierno en La Rioja, yo creo que más allá de los controles de tránsito que hay, y bueno, la respuesta de los del COE, que siempre que por ahí te paren, te preguntan si tenés el permiso, si tenés todo en gel, es eso, más allá de eso, no existe otro protocolo de que ellos te asesoren o que ellos te den los insumos para que vos puedas realizar un buen trabajo o un trabajo apto en estas ocasiones de pandemia. La gente se está acostumbrando mucho a la modalidad del servicio de delivery, también se puede llamar como mensajería. Nosotros cada vez que vamos a entregar el pedido, el pedido siempre se está rociando con el alcohol, los chicos mantienen la distancia correspondiente, una mesita donde podemos dejar el pedido y se aleja. También contamos con la colaboración muchas veces de algunos, porque también a este servicio lo utilizan mucho los chicos que están infectados, digamos. Si bien los trabajadores toman los recaudos necesarios por mano propia, hay cuestiones que demuestran la ausencia de un ente regulador o de leyes por parte del gobierno que brinden una protección y hagan respetar sus derechos. Las precauciones que se toman en la ciudad son siempre las mismas. Obviamente, por parte del gobierno, solo respetando lo que serían las medidas, digamos, en la franja horaria que ellos nos ponen. No hemos recibido una capacitación acorde, pero sí estaría bueno poderlo realizar, porque el servicio de delivery se utiliza en todo el momento. En la mañana para una entrega de medicamentos, al mediodía para un almuerzo, en la siesta para un helado. En la tarde, si también necesitan tomar unos mates, también se utiliza muchísimo el delivery. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Los consumidores propios lo saben. La primera parte del informe nos permitió reconocer al delivery como trabajo, darle ese valor que se merece y hasta ser una mea culpa de cómo muchas veces algunos y algunas son tratados por los clientes. Además, les tiro un dato, y es que según la consultora Focus Market, se estima que hay más de 25.000 repartidores a domicilio en todo el país. Con esto, uno puede llegar a pensar que hay más posibilidad de trabajo, pero la realidad que padecen los deliveries es otra. Por eso, en este segundo bloque te presentamos ese lado B, donde el delivery es víctima de la inseguridad que acecha cada minuto, siendo víctima del robo de sus propios vehículos, hasta la inestabilidad económica de su salario, con el costeo de su propio bolsillo para las herramientas de trabajo y su relación con el restaurante. Y recordá, si un delivery se demora, no nos enojemos. Primero preguntemos si están bien. La inseguridad se vive, se vive, se ve, y también nosotros para ello tomamos nuestras precauciones, sobre todo con nuestras mujeres y los chicos, con todos los cuidamos. ¿Qué medida de seguridad tomamos nosotros? La medida de seguridad que tomamos desde aquí, desde la empresa, son los horarios y en ciertas zonas, que también en la rioja también nos conocemos, no entramos después de las 7 de la tarde. Nosotros tenemos otro tipo de medida de seguridad, lo cual podemos llevar algún tipo de objeto ni nada de eso. No, no, no. Nosotros somos trabajadores, los chicos salen todos los días a trabajar y uno nunca se levanta pensando, ah, voy a tener un robo ni nada de eso. No, no. Los chicos salen a trabajar con la mejor buena voluntad del mundo. Sí, si se vive de inseguridad y aparte siempre uno tiene que andar con precauciones y tiene que tener ese miedo, digamos, estar atento a que no vaya a pasar algo de más. Siempre saber a dónde te metés. Los que son de libre saben a dónde son las zonas y a dónde te tenés que meter y a dónde tenés que meterte con cuidado. Chicos, no tienen sueldo. Muchas veces funcionamos como si fuésemos una agencia de remis. Salimos y sin saber cuánto van a poder ganar en el día. Pero no se puede negar que pueden ganar algo bien y por ahí a mí como dueño me da un poquito de temor saber qué puede llegar a pasar el día de mañana cuando todo se vuelva a reactivar. Los chicos salen todos los días a trabajar y sí, llevan un muy buen dinero, digamos, a su casa, con el cual yo siempre los escucho a ellos que están progresando. Ellos son gente que la tengo en cuenta siempre que quieren progresar, que quieren salir adelante. Y sí, gracias a ellos los chicos se llevan un muy buen dinero a su casa. Es un sueldo acorde, digamos. Pero muchas veces hay que salir y son días y días. Días buenos y días malos. En cuarentena, el crecimiento del uso de las aplicaciones de servicio, como Rappi, Globo o Pedidos Ya, aumentó un 600%. Sin embargo, tras recopilar información, se dio a conocer que ninguna de ellas se hace responsable en brindar seguros a sus trabajadores. Aquellos casos en los que los deliveries sufren robos, estas organizaciones no se responsabilizan por las pérdidas y los repartidores se ven obligados, si quieren conservar el trabajo, a saldar una deuda que no les corresponde. Los tiempos pasan, como siempre digo. Los tiempos pasan, la nafta sube, todo sube. Porque cuando la nafta sube, todo sube, ¿cierto? Y hay algo que nunca ha subido. Si nos vamos y nos ponemos una mano en el corazón, lo que son los viajes de delivery de comida. Yo no hago comida particularmente, ni ninguno de los chicos de nosotros hace comida. Porque no son buen pago. Se han quedado con los viajes cerca de 30 pesos. Se han quedado con los viajes de 50 pesos. Y esto todos los chicos de comida los saben. Todos los delivery de comida los saben. Los dueños de los caras de comida. Con respecto a estas apps, repartidores del país afirman que ninguna de ellas ofrece un espacio físico donde estos trabajadores puedan descansar y hasta sufren sanciones si se desvían en busca de un lugar para cargar el teléfono o ir al baño. A raíz de esto surge la Asociación Personal de Plataformas, conocida como APP, es decir, el Sindicato de Plataformas Digitales del país y de América Latina, que trata de visibilizar los derechos de estos trabajadores. Nosotros, gracias a Dios, pudimos implementar entre los chicos un grupo de amigos de poner un poquito cada uno y de esa manera poder pagar lo que sería un local para poder ir a un baño, para agilizar y brindar un mejor servicio. Es muy de a poco, es muy de abajo y sobre todo es un producto de acá de la Fioca. Es un servicio de la Fioca, somos todos de la Fioca. En los cuales tenemos chicos también, tenemos mujeres que son mamás, tenemos profesionales, tenemos chicos que también no pueden llegar a fin de mes y tienen que utilizar dos o tres trabajos. Pero utilizamos chicos también con mucha experiencia, que son los chicos que trabajan de noche. Obviamente que ellos estaban acostumbrados a ir y dejar el pedido como si fuese un pedido de comida, algo rápido. Nosotros tratamos de bajar un cambio allí. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea un servicio de calidad, que nos tomemos nuestro tiempito, sobre todo ahora que está la gente ahora un poquitito, digamos, sensible, de preguntarles cómo están, cómo les va, hablar con ellos ya que no pueden salir.